Bueno, aquí lo que voy a hacer es al pincel angular, con el pincel angular le voy a hacer una sombra a la figura para que se vea un poquito como que se le baje el tono, aunque son aplicaciones muy claritas, pero pues que se le baje un poquito el tono. Es un valor agregado, ¿cierto? Porque ahí se va a ver muy bonito, se va a ver la sombra y la luz en el proyecto. Entonces simplemente le voy a hacer una sombrita a cada una de las aplicaciones, esto es súper rápido. ¿Usted misma dicta las clases de Contry? Sí, señor. ¿Y de todo bordado líquido? Sí, sí señor, aunque tengo, bueno en mi curso tengo monitora, tengo algunas de mis alumnas a veces me ayudan y también pues es un taller familiar, entonces mi papá es el profesor de Contracolado y mi mamá me ayuda un poquitico de pronto pues a veces con las clases y con el almacén. Y eso es bueno, miren que la mayoría de grandes empresas son familiares. Voy a secar un poquitico y luego lo que voy a coger es un poquitico de doradito para que se me vea un toquecito de brillito muy poquitico a la cajita, es algo súper sencillo. Acá se alcanza a notar, vamos a ver si nos colaboran allá, Juan, para que ustedes vean el dorado que nos está hablando ella, vean, casi alcanzan a notar pedacitos y se puede aplicar en el proyecto pues para darle como brillo. Si la quiero resinar, la resino. La puedes resinar sin ningún problema, si la quieren resinar o si solamente la quieren dejar la cajita, le pueden aplicar una claca, spray, mate, brillante. Tengan en cuenta, expliquemos bien lo de las clases gratis, que pronto hay confusión en los televidentes por eso. Bueno, mira, nosotros tenemos cursos que son gratis por la compra de los materiales. Tú puedes ir, escoges el proyecto que quieres hacer, compras todos los materiales, los pinceles, el proyecto, todo y puedes ir las clases que te demoren. Si tú te demoraste dos clases, vas las dos clases, son gratis. Si te demoraste diez clases porque de pronto no tienes la habilidad o porque de pronto se te dificulta, no hay problema, no te vamos a cobrar porque se demore una, dos, tres, cinco, veinte clases, no importa. O sea, siempre y cuando compres los materiales puedes ir la cantidad de esas que quieras hasta que finalices el proyecto. Y eso es bueno, o sea, este es un muy buen estímulo para los televidentes, pues para que vayan acá. Ya ahí terminé de hacer las sombras, igual lo voy a dejar secar un poquitico y luego lo que voy a coger es un poquitico de doradito para que se me vea. Dale como esos toquecitos de brillito. Dar un toquecito de brillito muy poquitico a la cajita. Antes de aplicarle el doradito le voy a colocar un toquecito más vintage. Por ahí, por decir, con un pincel chino, este es un mop, yo lo tengo así, pero las personas que no lo tienen porque de pronto es muy costoso, a un pincel chino, un pincel de estos baratos redondos simplemente le corto la mitad de la cerda y ya. Esos venden, los chinos vienen por paquetes y no son costosos porque vienen los angulares, vienen todos los redondos, así estos los podemos conseguir. No, mira, un pincel chino te vale 800 pesos, le cortas la cerda y ya puedes terminar el proyecto. Entonces simplemente voy a colocar un stencil, cualquiera el que ustedes tengan y le voy a dar golpecitos acá con mi pintura cafecita nuevamente. Entonces, a lo que la pintura queda, lo voy a secar un poquito como en brocha seca y le voy a colocar acá, voy a dejar el stencil bien pegadito y le voy a aplicar y luego lo voy a levantar ya. Miren lo bonito que queda ahí, ya se alcanza a ver, de esto vienen torres, vienen diferentes de todos, de todo lo que tú quieras, le voy a aplicar, lo voy a dejar secar un poquitico y ya, le doy un toquecito como adicional a la caja, algo más, un valor agregado para que la caja se vea más bonita, pues, estos sellitos los puedo colocar, por los lados también se le pueden colocar, o solo le vamos a colocar encima. No, no, se le pueden colocar también acá a los lados, le puedo colocar otras cositas, unos arabescos, le puedo colocar lo que yo quiera, lo que yo quiera, aquí es de mucha creatividad, yo creo que uno le da los pasos. Uno tiene creatividad por todos lados, lo que pasa es que uno a veces no sabe que la tiene. La desarrolla. Exacto, no la desarrolla porque uno a veces dice, no, yo no puedo, es uno el que se bloquea, uno dice, no puedo y usted sabe que la palabra tiene poder y si yo digo que no puedo, ahí no puedo y ahí me bloqueé ya por esa parte. Voy a hacer la terminación de la caja, simplemente cojo un poquitico de dorado, con un poquitico de agua y le voy a dar unos toquecitos a la caja, igualito que hicimos la técnica anterior, exactamente igual, aguadito, lo voy a dejar muy poquitico el dorado porque obviamente pues es un color muy fuerte que se va a notar muchísimo, entonces le voy a aplicar poquitico, poquitico, muy poquitico, como para que me dé el brillito, el brillito de la cajita. Y listo, y pues obviamente a invitarlas a todas a que se conecten con el taller de Arte Country, que estén conectadas con nosotros, pueden ver videos a través de nuestro canal de YouTube, Taller de Arte Country también, se pueden conectar con nosotros a través de Facebook en www.facebook.com o se pueden comunicar con nosotros al 227-2697, nos pueden seguir en Twitter a través de arroba Taller de Country y pues las espero en las clases todos los martes, miércoles, jueves y sábados de 9 de la mañana a 12 y de 1 a 4 de la tarde en todos nuestros cursos. Gracias. 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 Gracias.